bueno ahora en esta ocasión vamos a enseñarle cómo tocar este tema este tema es de mi autoría se titula te quiero un tema que bastante me lo piden en la fiesta donde estamos tocando la actividad de la fiesta me lo piden dos y tres veces muy bonito un melodioso y está en tono menor este vamos a explicarle cómo tocar ese tema para que se lo aprendan y lo puedan tocar también en las actividades de la fiesta ya cuando se lo sepa este le recuerdo que sé que se suscriban a mi canal y compartan los vídeos ya ustedes saben para que sean lo primero en los vídeos cuando nos subamos al canal así que muchas bendiciones para todos vamos a explicarle cómo tocar ese tema espero que se lo aprendan bien y lo toquen como ya le dije se merece que está en do menor comienza así te quiero Vuelve y repite lo mismo Vamos a hacerlo más al paso ahora Vuelve y canta lo mismo Te quiero, te quiero Mi vida porque no me muero La misma posición Y ahí viene la segunda Por ejemplo, me explico Después le estaré explicando de eso, de los tonos, de los acordes y las notas Que se lo aprendan una por una Para que así sepan en qué tono están tocados y eso Pero volvimos Te quiero, te quiero Mi vida porque yo me muero Te quiero, te espero Tú eres todo mi alejo Ahí viene la segunda parte Ahora viene lo que se llama la pecada Y ahí entra a cantar Te quiero, mi amor Te quiero, te quiero Tú eres mi luz Y mi lucero La que ilumina Todos mis senderos Quiero que lo sepan El mundo entero Eres mi vida Yo por ti me muero Que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Eres mi mundo Y mi lucero La que ilumina Mi sendero Mi sendero Mi sendero Como una mujer Tú eres la mujer Que siempre he soñado Por eso quiero Venerte a mi lado Y yo te quiero Veinte años Quiero tener Siempre a mi lado Quiero tener Siempre a mi lado Ahora viene lo que se llama El ajuste El ajuste O la descarga Pero el ajuste Es más conocido Entonces Entonces viene el botallito De la acordeón O la descarga ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces ahí viene como un retraso, un pequeño retraso para terminar el tema. entonces vienen por ejemplo un poquito es el final entonces el retraso es lo mismo lo único que lo van a retrasar de velocidad por ejemplo entonces ahí perdón vamos a explicárselo bien ahí te fallé cuando hace para dentro para afuera así mismo en acorde ese es el final espero que espero que se lo aprendan y y nada vamos a estar subiendo los videos denle a compartir el video y suscríbanse al canal a mi canal y será hasta la próxima muchas bendiciones para todos